Es el conjunto de mente para ti esta noche se llama Tonto Mi Corazón Tonto Mi Corazón Tonto Mi Corazón dejará de latir porque tú ya no estás en mis sueños Tonto Mi Corazón dejará de latir porque mi corazón ya no tiene dueño Tonto Mi Corazón no te podrás buscar un nuevo corazón que te haga muy feliz lo deseo Tonto Mi Corazón dejará de latir porque mi corazón ya no tiene dueño ¡Juan y Cardoso! Somos de estaciones Cardoso y conjunto de mente la misma empresa Ya no podré cantar más con el corazón siempre voy a llorar sin consuelo Tonto Mi Corazón dejará de latir porque mi corazón ya no tiene dueño Tonto Mi Corazón no te podrás buscar un nuevo corazón que te haga muy feliz lo deseo Tonto Mi Corazón dejará de latir porque mi corazón ya no tiene dueño ¡Hey! Mira como les zapatean con los guapandos mi primo por ahí para toda la raza de San Luis Toda la gente de Zacatecas, de Guanajuato, del Estado de México, la Ciudad de México Y avanzamos con los meregueten que se llama tonto, tonto, tonto mi corazón dice ¡No! 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 Música Tanto mi corazón dejara de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón dejara de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño No te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Por mi corazón dejara de latir Porque mi corazón ya no tiene dueño